La quinta campaña Lima Te Cuida llegó a Campoy, en San Juan de Lurigancho. La iniciativa de la Municipalidad de Lima favoreció a la población vulnerable de los diversos comedores populares y comités del vaso de leche. Y uniendo esfuerzos con la DIRIS, la Gerencia de Desarrollo Social, SISOL trae el descarte de hipertensión arterial, obesidad y un control de sangre también, para saber la cantidad de azúcar en la sangre. Entonces, con estos tres controles pasa una consulta médica y esa es la atención de la campaña a cargo de SISOL. Los pobladores llegaron temprano a la Plaza de Armas de Campoy. Pasaron los controles de bioseguridad, control de temperatura, lavado de manos y respetaron el distanciamiento. Además de la prueba rápida y la revisión médica, recibieron charlas. Luego viene todo un tema de alimentación sana, manipulación de alimentos, cómo debe lavar uno la ropa y, de hecho, todo el personal que está con nosotros está con sus equipos de protección personal completos, guardando el distanciamiento social que corresponde. Las personas que resultaron positivas al COVID-19 recibieron charlas informativas de los cuidados que deben seguir, además que podrían ser trasladados de ser necesario. Y terminamos la campaña llevando a las personas que así lo quieran a la Villa Panamericana para que continúen su tratamiento aquellos que son positivos en la Villa. De hecho, esto es una facilidad muy importante que debería ser aprovechado por todos los que salen positivos y tienen esta posibilidad, ya que en la Villa cuentan con chequeo médico, con enfermeras cercanas, etc., y todos los cuidados necesarios para una recuperación más pronta. La campaña Lima te cuida seguirá llegando a otros puntos de la ciudad en favor de la población vulnerable.